bienvenidos a un nuevo vídeo y si la entrevista más esperada de la mañana melisa paredes contó nuevamente su verdad y lo que realmente sucedió con rodrigo cuba luego del ampay tú me dices que rodrigo sabía que tú ya estabas con una relación con antonio no yo no estaba con una relación con antonio cosa tampoco él sabía que estaba arriba y tú estabas abajo él sabía que me gustaba tú lo dijiste y él cómo reaccionó es que es el santo rodrigo pues qué te voy a decir en un punto de la entrevista fue inevitable para la ex conductora romper en llanto el saber que no estará más con su niña como solía hacerlo la derrumbó y terminó en lágrimas y un fin de semana cada uno intercalado eso también has propuesto también lo propuso ese mismo día la conciliación de otra parte que no rechazó todo los dos pedidos y ahora yo pensé que ese tema había acabado pero tranquila di lo que piensas lo que sientes melisa creo que si yo digo lo que siento y lo que pienso estoy loca estoy mal y todo no y si lloro soy la víctima no no soy víctima lloro porque me dan ganas de llorar no soy última para empezar que se sepa no melisa hizo varias revelaciones incluyendo que la conciliación que tuvieron hace unos días no tiene nada que ver con el dinero tienen dar a entender como que yo busco una conciliación nueva variada conciliación por plata no porque he visto que ha sacado como se vestía antes como se vestía ahora me visto igual tengo el mismo stylist tengo mi mismo equipo de siempre bajado y porque él diría entonces que te pagaba todo porque daría esta imagen como para digamos derrumbar la imagen de melisa la trabajadora es que no quiere derrumbar eso lo que quiere es que la gente crea que yo estoy pidiendo una variación de tenencia por plata sin duda se vienen muchas más confesiones un matrimonio que terminó de esta manera y ahora se encuentran en estas circunstancias que nadie se imaginó y tú qué opinas déjame saberlo en los comentarios gracias por ver este vídeo suscríbete al canal y nos vemos en el próximo aquí en ae y gossip